¡Suscríbete al canal! Como todos los días tenemos mucha diversión y cosas padrísimas para compartirles, así que ¿ya comenzamos? ¡Ya comenzamos! ¡Ya comenzamos! ¡Ya comenzamos! ¡Comenzamos! Y tenemos invitados e invitadas muy pero muy interesantes, fíjense que está con nosotros directamente desde Espinal, municipio de Papantla, Stephanie Cuentacuentos ¡Bravo! ¿Cómo estás Stephanie? ¡Muy bien! ¡Qué gusto tenerte aquí! Que veniste desde ayer, llegaste para venir al programa Oye, muy interesante lo que nos vienes a compartir hoy Por ejemplo, yo quiero saber qué onda con eso de yo me comería un niño ¡Qué bárbaro! Nos va a contar un par de cuentos Oye, y también viene tu hermano ¡Sí! ¡Liam! ¿Cómo estás? ¡Un aplauso para Liam! ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! 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 ¿Eso? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Con toda la energía, Adrián. Sí, sí, sí. Oigan, y además, como siempre aquí en el Club de la Galaxia, en Radio Televisión de Veracruz, nos preocupamos por traerle los contenidos más interesantes. Y hoy nos acompañan nuevamente, como cada semana, nuestros amigos de la Coordinación de Educación a Distancia, perteneciente a la Secretaría de Educación de Veracruz, la maestra Maricruz Nogal, que nos trae el tema Conceptos para Proteger Nuestros Dispositivos Móviles. ¡Ándate! Como las contraseñas. ¡Gato, gato, garabato, para abajo, para arriba! Para arriba, para abajo. Oigan, y es que también es muy importante... ¿Qué? Para gato, para arriba, para abajo, para arriba. Es una buena contraseña, ¿no? Es una buena contraseña, jamás no la íbamos a imaginar. Oigan, también hace rato me estaba contando Liam que tenemos una invitación padrísima para la lucha libre que se llevará a cabo en Teocelo. Y vamos a conocer los detalles aquí en un momentito en el Club de la Galaxia. ¡Ah! ¡Está increíble! Oigan, y que nos llamen, ¿no? Que nos llamen, que nos llamen al 228842 3500, que es el teléfono, el único, el maravilloso teléfono que parece carpintero. ¿Por qué? Ese teléfono parece carpintero, porque hace rin, porque hace rin. Ese teléfono yo ya no lo quiero, porque hace rin, porque hace rin. Y nos está acompañando Sebastián. ¡Dián! ¡Eh! Oye, Sebastián, tenemos el día de hoy la trivia, ¿cuál es? A ver, a ver, los voto un poco. Trivia, trivia. No, pues la trivia queremos saberla. La tibia de senano. Oye. La tibia de senano. ¿Cuál es la trivia? ¿Cuál es la trivia? Las marcas son un instrumento de maracas. ¿Maracas? Maracas, maracas. Son un instrumento de, a ver, los incisos. A, percusión. Ok. B, viento. B, c, cuerda. Ok, percusión, viento o cuerda. Cuerda. Muy bien. ¿Cuál será? Yo digo que son un objeto pulso contacto. Pues que se comuniquen con nosotros, pero mientras nos vamos a ir a ver una cápsula muy interesante acerca de los virus, para que conozcan un poco más de estos organismos. ¡Vamos! Venga. ¡Vamos! Aquí llega el reto de la galaxia. A que no te lo sabía. Que los virus son agentes o entidades pequeñísimas. ¡Oh! Que se encuentran en todos los ecosistemas. No son seres vivos. Sino partículas independientes hechas de una sustancia llamada ácido nucleico. Cubierta de una proteína. Y ahora que ya lo sabes, pues comparte el dato con tus amigos. ¡Hola! Un pajarito me contó que a ustedes les gustan mucho los cuentos. Por eso el día de hoy les vengo a contar un cuento que se llama Tiemblen Dragones. Había una vez en un castillo una princesa llamada Elizabeth, que tenía muchos vestidos. Y además pronto se casaría con su novio, el príncipe Ronaldo. Por desgracia, apareció un dragón y quemó todo su castillo. Pero eso no fue lo peor, porque además se llevó al príncipe Ronaldo. Elizabeth estaba dispuesta a salvar a su novio. Pero no tenía nada que ponerse. Buscó por todos lados y lo único que encontró fue una bolsa de basura. Agarró, se la puso y fue mosca de su príncipe. Después de caminar varios ratos, llegó a una cueva con un aldabón enorme y tocó tres veces. El dragón asomó la nariz. ¡Oh, una princesa! Con lo mucho que me encanta comer princesas. Pero hoy ya me he comido un castillo entero. Y además soy un dragón muy ocupado. ¡Vuelve mañana! El dragón cerró tan fuerte la puerta, que Elizabeth casi se queda sin nariz. Elizabeth, muy enojada, volvió a tocar. El dragón volvió a contestarle. ¡Oh, ya te dije que vuelvas mañana! Que hoy ya me he comido un castillo entero. Y además soy un dragón muy ocupado. Cuando el dragón estaba a punto de cerrar la puerta, Elizabeth lo agarró de la cola y le dijo. ¡Oye, dragón! Es cierto que puedes quemar diez bosques con tu aliento de fuego. ¡Por supuesto que sí! Dijo el dragón. Agarró toda una bocanada de aire, la escupió y quemó cincuenta bosques. A la segunda quemó cien. Y a la tercera... ¡Ya no tenía aliento ni para asar una salchicha! Elizabeth le dijo. ¡Oye, dragón! ¿Es cierto que puedes volar alrededor del mundo en solo diez segundos? Por supuesto que sí. El dragón se encarró y... La primera vuelta la dio en cinco segundos. La segunda en diez y la tercera ya todo cansado. El dragón la dio en diez y el dragón la dio en diez y el dragón estaba tan cansado que se quedó dormido. Y Elizabeth, para asegurarse de que además sí estaba dormido, levantó la oreja del dragón, se metió y gritó lo más fuerte que pudo. ¡Oye, dragón! Pero el dragón no contestó. Elizabeth se fue sigilosamente a la otra puerta y ahí estaba su novio, el príncipe Ronaldo. El príncipe Ronaldo la vio de pies a cabeza y le dijo. ¡Elizabeth! Pero, ¿por qué vienes vestida así? ¡Si vas a salvarme! ¡Tienes que hacer que venir vestida como una princesa! ¡Mira cómo vienes! ¡Con una bolsa de basura! ¡Y tu pelo huele a cenizas! Elizabeth se enojó mucho que le dijo a Ronaldo. ¡Pues mira, tú vendrás bien vestido y bien peinado! ¡Pero eres un patán! Y se cuenta que Elizabeth y Ronaldo ya no se casaron. Y que Elizabeth es la princesa más valiente de todo su pueblo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¡Bravo! Sabías que las guayabas es una especie de árboles tropicales de América del Norte. Es rica en vitamina C, A, B. Además, tiene beneficios inutitivos. Disminuye los niveles de colesterol malo. La corteza y las raíces del guayabo son un buen reconstituyente que cura la anemia tomando con frecuencia. Oigan, aquí en el Club de la Galaxia siempre estamos muy atentos a los temas que tienen que ver con los dispositivos electrónicos, las redes sociales. Y el día de hoy la maestra Maricruz Nogales de la Coordinación de Educación a Distancia de la SEP nos va a platicar cómo podemos proteger nuestros dispositivos electrónicos. Y hay unas contraseñas, una serie de contraseñas que podemos nosotros aprender a utilizar de manera eficiente. Maestra, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Sí, así es. Creo que es muy importante que cualquier dispositivo o acceso a información esté controlado, protegido por algo. En este caso hablamos de contraseñas seguras. Una contraseña es un código que nos permite ingresar a un dispositivo, a un cajero automático, a una cuenta de correo, a cualquier cosa, pero que debe ser un código muy, muy secreto para nosotros y para la gente que nos rodea inclusive. Oiga, maestra, y es que a veces nos tomamos muy a la ligera las contraseñas. ¿Cómo es que nosotros podemos tener una contraseña segura? ¿Cómo está conformada? Claro, hay diferentes tipos de contraseña. Por ejemplo, si hablamos del teléfono, que es con lo que más tenemos contacto casi todos, hay códigos, por ejemplo, de patrón. Uno define la manera en la que va a mover sus dedos formando ciertas figuras para tener un acceso. Esa es contraseña de patrón. Tenemos la contraseña que puede ser la más conocida de código alfanumérico. Letras, números, signos, combinación de ellos. Tenemos también, ahora ya los dispositivos nos ven la cara, lector de código de rostro, ya nos ven y ya saben que somos nosotros y nos dan acceso. Tenemos la huella digital. La huella digital también nos permite un acceso, que muchas personas tienen el problema porque no a todos les lee los dispositivos de manera directa. En el cajero automático tenemos números. Ahí son específicamente números, pero si nos damos cuenta, las teclas también tienen letras. Entonces, si oprimimos en determinado orden, también podemos formar palabras. De hecho, en las imágenes, maestra, estamos viendo como por ejemplo la del patrón, estamos viendo los que son alfanuméricos. ¿Estos cómo funcionan? ¿Cuál es el tamaño de una contraseña alfanumérica ideal? Normalmente van desde los cuatro caracteres. Caracteres significa letra, número, signo, espacio. De los cuatro caracteres hasta los ocho, dependiendo a lo que queramos accesar. Normalmente hay que buscar, por ejemplo, el teléfono normalmente son números, ¿no? El cajero automático son números, pero la computadora para cuentas de correo son letras, números, signos. Es algo alfanumérico. ¿Y qué debería de tomar en cuenta para poder tener una contraseña segura? Porque a veces hay que decirlo, decimos nuestra fecha de nacimiento, algo que nos haga tener la certeza que será segura. Podemos cambiar letras por números o números por letras. Si hablamos de fecha de nacimiento y yo nací el 14, puedo cambiar el 4 por una A. O por ejemplo, el 3 por una E o viceversa. Y entonces hacer unas combinaciones de manera que sean datos, que sean confiables para nosotros, de que no se nos van a olvidar, pero aparte de todo, que los vamos a hacer seguros ante los demás. Normalmente el nombre de la mascota es bien común. Sí, sí, es cierto. O la fecha de nacimiento. Entonces sí hay que tener reglas de cómo ponerlas y escribirlas, anotarlas en algún lugar seguro, porque es bien fácil que se nos olvide y perdemos las cuentas, los accesos. Y en este caso, hasta la banca electrónica recordemos que ya está ligada a nuestro celular, ¿no? Se pierde el teléfono y tenemos fácilmente las contraseñas y ponemos en riesgo hasta nuestro dinero. Maestra, y bueno, finalizar con la invitación a que cuiden sus contraseñas y a que no las compartan con nadie. Así es, sobre todo niños, los niños. Ahorita los niños luego son muy descuidados y sienten que como son buenos amiguitos, pero al rato nos peleamos y si yo les contara cuántos chismecitos me he enterado en escuela que pasa a causa de esto, parece chiste, pero es la realidad. Sí, de verdad, maestra, hay que tener muy en cuenta todos estos datos. Gracias a la Coordinación de Educación a Distancia de la SED. Gracias, maestra Maricruz, por acompañarnos siempre con estos temas tan interesantes y que seguramente la próxima semana aquí en el Club de la Galaxia tendremos todavía mucho más que conocer. Por ahora nos vamos a conocer la parte de los derechos de los niños de Sosocolco, una cápsula muy interesante que tenemos para compartir con todas y todos ustedes. ¡Gracias! Oigan, nosotros continuamos con nuestro recorrido aquí, cerca de las comunidades y municipios de la capital del estado y es que este fin de semana, exactamente el sábado, tendremos un evento muy especial que tiene que ver con una de las tradiciones que a los niños, a las pequeñas y a los pequeñitos atrapan bastante, como lo es la lucha libre y estamos hablando de la tierra del dios tigre, Teocelo, Veracruz, por supuesto, donde se va a desarrollar y se va a llevar a cabo una magna función en punto de las 6 de la tarde y pues bueno, en este cartel se van a presentar Chaplan y Churrito para quien pide un fuerte aplauso. ¡Qué tranza! ¡Qué tranza, papi! Aquí andamos los homies, los homies, la mera, mera de... Venimos desde Miami a RTV porque somos humildes. ¡Papira! ¡Ahí estamos, coronel! Ah, sí, ya se están viendo en la televisión, claro que sí, porque son las verdaderas estrellas. Oigan, Chaflán, ¿qué tiene la lucha libre, que precisamente lo decía yo en la presentación de esta entrevista, que atrapa tanto, particularmente a un público que suele ser muy exigente como los niños? Pues mira, papi, vamos a ser realistas, la lucha libre es cultura mexicana y creo que aparte de ser un deporte es un espectáculo para todo el público en general. Y pues mira, ¿qué te puedo decir? En Jalapa hay muchísimos luchadores que tienen con queso las quesadillas y pues por eso impacta mucho a los niños, porque los niños quieren ser como sus superhéroes y nosotros somos como sus superhéroes. ¡Venga! Oye, Churrito, ¿y ustedes tienen con queso las quesadillas, las enchiladas, las tortas, los tacos? Son buenísimos, son muy bien logrados sus personajes. Claro que sí, carnal, ya ves, ya ves. Aquí mi carnal y yo que platicamos ahí en las colinas de Tepito o de Miami, donde sea, ¿va, carnal? Sí, de Miami, papi, ¿cómo que de Tepito? Ah, sí, es cierto, que no va, que no va. Oigan, ¿qué tierra puede ser un buen escenario para que entrenen? Oye, Sebastián, ¿qué te parece? Pues yo ya les tengo una pregunta. A ver. Chaflán y Churrito, ¿a ustedes qué personaje les inspiró a ser así hoy sus personajes? Nosotros, papi, nosotros nos inspiramos en nosotros mismos, porque nosotros somos del barrio. ¡Venga! Yo casi del barrio salimos, papi, y pues como ves nuestras pintas acá del barrio, pues ahí salimos, papi, como que inspirados de dónde, carnal. Claro, por supuesto. Oye, Sebastián, y fíjate que se dieron el tiempo esta tarde para venirnos a hacer una invitación muy interesante, como le había dicho yo ya, allá en la tierra del Dios Tigre, en Teoselo Veracruz. ¿En punto de las seis de la tarde, mi chaflán? Seis y media, papi, seis y media de la tarde, seis de mayo, sábado, en el Salón Dios Tigre, en Teoselo Veracruz. Ahí se van a estar presentando acá nuestros carnales. El Charifas, que no vino, pero desde allá nos está viendo. Desde Miami. El Churrito, desde Miami, obvio, y el chaflán. Muy bien. Oigan, y también por ahí tenemos el cartel, miren ahí en su pantalla, no se lo pueden perder. Y esos dos personajes que estaban hasta arriba del cartel, pues son icónicos en la lucha libre mexicana. Han construido toda una historia y son de mucho impacto, como lo decíamos antes de esta entrevista, como el Cibernético y Charlie Manson. Además, ustedes llevan un combate ahí muy interesante contra Murasaki. A ver, platícame. No, sí es cierto, papi. Nosotros ahí traemos ahí ya varias luchas con Dracarys, King Metal, Jaguar. Nosotros nos hemos enfrentado inclusive hasta Cibernético. En el Coliseo San Bruno nos enfrentamos a Cibernético, así que también ahí no nos quedamos tan contentos. Pero pues nosotros luchamos con quien sea porque estamos preparados físicamente, mentalmente y como quieran. Pero sí, nosotros vamos a dar el 101% de cada uno de nosotros y vamos con todo. Por supuesto, siempre entran con la energía de una rola que creo que nos gusta muchísimo y que nos hace sentir también bastante el barrio, pero el barrio mexicano que es la del Chuntaro Style. ¿Por qué eligieron esta canción? Esa canción viene inspirada en los dioses Tepito, no sé cómo se llaman los de Tepito. Los dioses tepiteños. Eso, meros. Pero pues nosotros, esa canción, nos sentimos con una conexión muy bonita. Y pues como somos del barrio, papi, nosotros salimos alegres bailando para que todos los niños y el público se sientan acá con las ganas de ver Lucha Libre. Churrito, ya para despedir esta entrevista, por favor, hazle una invitación muy especial a todos los niños y niñas, así como tú, que les gusta la Lucha Libre. Y a los que no, que vayan porque es un gran espectáculo. Creo que sí, mis carnal, los invitamos este próximo sábado 6 de mayo en punto de las 6.30 PM, en donde más que en el salón Dios Tigre Allán, Teoselo, carnal, donde va a venir el Viper Mayor, el Cibernético y Charlie Manson. Festejando a todos los niños, no se pueden perder un evento, no podemos decir precios, carnal, porque ahí sí, este... No, pues la verdad, no, carnal. Pero, la verdad, precios accesibles y vayan para festejar a todos los niños, carnal. Muy bien, ya lo saben, Churrito y Chaflán, invitan. No se vayan, muchachos, quédense con nosotros. Y así, con este estilo muy de Tepito, nosotros mandamos a la segunda presentación de nuestra Cuentacuentos de Espinal Papantla, con esto que es, yo me quiero comer un niño o yo me comería un niño. Un aplauso para Estefany. Y seguimos con los cuentos. Hoy, les vengo a contar un cuento que se llama Me comería un niño. Todas las mañanas, mamá cocodrilo le lleva a su hijo Aquiles plátanos para desayunar y todas las mañanas le dice... ¡Aquiles, qué grande estás y qué dientes tan hermosos tienes! ¡Es verdad! piensa Aquiles. Pero un día, Aquiles no quiere comer nada. Mamá cocodrilo le insiste... Aquiles, ¿no quieres un delicioso plátano? No, gracias, mamá. Hoy prefiero comerme un niño. ¿Un niño? Pero en las plataneras crecen plátanos, no niños. Eso no existe. Ya lo sé, mamá. Pero hoy lo que quiero es comerme un niño. Papu cocodrilo interviene y se va hasta el pueblo a traerle a su hijo una salchicha del tamaño de un camión. Cuando llega, le dice... Aquiles, ¿no quieres una deliciosa salchicha? No, gracias, papá. Hoy prefiero comerme un niño. Pero, Aquiles, no hacen salchichas de niño. Eso no existe. Y a mí, ¿me lo cuentas? Se enfada, Aquiles. Por suerte, papá y mamá cocodrilo son muy astutos y le preparan un delicioso pastel de chocolate. ¡Guau! exclama Aquiles. Pero después lo piensa y dice... No, hoy prefiero comerme un niño. Papá y mamá cocodrilo están desesperados. Su hijo, Aquiles, no quiere comer nada. Se empiezan a lamentar y a llorar. ¡Guau! ¡Guau! Un buen baño me sentará bien, piensa Aquiles. Así que baja hasta el río. Ahí hay una pequeña niña sentada. ¡Sí! Por fin podré comerme un niño, piensa Aquiles. Y se revuelca entre las hierbas. Aquiles da un salto enorme y muestra sus dientes como si fuera una fiera. ¡Guau! exclama la niña. ¡Miren aquí que tenemos un cocodrilo! De seguro que no ha comido nada porque está muy flacucho. La niña lo agarra de la cola, le hace cosquillas en la tripa, canturriendo. ¡Flaco, flaquín! ¡Flaco, flaquín! Después la niña se cansa y lo tira al río. ¡Fluf! ¡Vaya chasco! piensa Aquiles. Cuando llega a su casa, corre hacia sus padres gritando ¡Papá! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Plátanos! ¡Deprisa! ¡Necesito crecer mucho! Para poder comerme un niño. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Estamos encantados contigo, Stephanie. Eres una extraordinaria cuentacuentos. Oye, realmente estamos muy contentos. Me dice por ahí tu mamá que están viendo todos tus amigos allá en Espinal. ¿Les quieres mandar un saludo? Sí. ¿A toda la gente de la escuela? Sí. Oye, desde... Y a mi familia. ¿A tu familia? Sí. ¿A quién le quieres mandar un saludo? A mi familia que me ha apoyado en todo. Oye, ¿desde hace cuánto cuentas cuentos? Desde que aprendí a leer. ¿En serio? Muy en serio. Oye, y me dice tu mamá que ya tienes fechas, que te invitan de las escuelas y que cada vez vas creciendo más en este oficio de contar cuentos. Sí. Es que me invitan a muchas escuelas a contar cuentos y a veces voy a primarias, a kinder, a secundarias. ¿Sí? Sí. ¿Y qué te gustaría llegar a hacer algún día? Porque me dice tu mamá que algo que te gustaría, que te tenías ganas era de venir a la televisión y hoy estás aquí con nosotros. Sí. ¿Qué más te gustaría hacer? Me gustaría ser una gran cuentacuentos y ser productora con ustedes. ¡Oh, muy bien! También ser científica. ¿Ah, también ser científica? ¡Oh, Estefany, eso es todavía mejor! Todavía mejor. Quiero que le demos un muy fuerte aplauso, Estefany. Vengan, vengan, acompáñenos, chicos. Vamos a despedir el programa. Viene tu hermano. Y bueno, dale un saludo a toda la gente que nos está viendo allá en Espinal y también a todos los que estuvieron hoy en el programa. Maestra, también a Chaflán y a Churrito. Y bueno, vamos a decir la respuesta de la trivia, mi querido Sebastián. El micrófono, el micrófono. Las marcas son un instrumento de maracas. A, percusión. B, viento. C, cuerdas. Las maracas. Las maracas. Y la respuesta es... A, percusión. ¡Órale, qué padre! Oye, Sebastián, tienes rápidamente una felicitación que dar. Bueno, tengo una felicitación para una persona que quiero mucho, que cumplió años en días pasados, pero muchas felicitaciones. ¿A quién, a quién? A mi mamá. ¡A tu mamá! ¡A tu mamá! ¡A tu mamá! ¡A tu mamá! ¡Felicitación! Pues un aplauso y feliz cumpleaños. Guárdenos pastel, por favor. También Chaflán y Churritos y Lisas Maracas para entrar. Rápido, ¿cuándo y dónde la función, mi querido Chaflán? Este sábado 6 de mayo, Teacelo, Veracruz, en el Salón Díaz Tigre, a las 6 y media de la tarde. ¡Uy! Pues ahí nos vemos, Maestra Maricruz. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Y a tener mucho cuidado con las contraseñas de nuestros dispositivos. Estefani, gracias por venir, que no sea la última vez. Tienes que venir muchas veces. Y con eso ya nos vamos. Y también, Lian, gracias. ¡Adiós, Lian! ¡Adiós, Lian! ¡Adiós, Lian! Lian, gracias. Lian, gracias. Lian, gracias. Lian, gracias. Lian, gracias.